En estos días se celebra la muerte de Jesucristo, supuestamente llamada la Semana Santa. La ciencia cierta no sabemos exactamente el día de su muerte. Sabemos que Jesucristo entregó su vida por todos nosotros, por ti, por mí, por todo, para redimir, para limpiar nuestros pecados. En Isaías 17, 18, nos habla la palabra. Lo voy a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una manera de honrar al Señor Jesucristo es apartándonos del mal y vivir una vida santa, consagrada a Él, a su servicio, consagrada a sus mandamientos. Recordemos que también dice la palabra en San Lucas 23, Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La palabra de Dios nos dice que Él murió por nosotros. Y nosotros debemos de hacer cosas buenas para Él, no solamente en la Semana Santa, no solamente idolatrando, no solamente siguiendo algo de yeso que no, dice la palabra que no tiene boca, no tiene ojo, no sabe, no tiene conciencia, no tiene alma ni espíritu. Recordemos que Jesucristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Eso lo encontramos en Juan 3, 16. Debemos de apartarnos del mal. Una manera de honrar al Señor Jesucristo es, apartándonos del mal, una manera de honrar al Señor Jesucristo es una vida diaria, una vida santa, una vida honrándolo, una vida de limpieza espiritual, buscando de Él a diario, en oración, en la palabra. Y debemos de seguirlo a Él como su discípulo. Recuerda, Cristo te ama.